Muy buenas noches, apreciados alcaldes, concejales, bueno, un diputado no alcanzó a llegar. Los jóvenes se están tomando la política de Colombia y para mí es un orgullo que esta generación se resiste a seguir construyendo muros. Con ustedes, la habilidad de ustedes, la capacidad de innovación en hacer la política, en generar unas estrategias, pienso que eso les está ayudando para ustedes llegar el próximo 27 de octubre a ese sueño que tienen que es hacer política. Ustedes, a diferencia de muchos, tienen unas habilidades, unas capacidades para gobernar. Por su valentía y por la capacidad que tuvieron de aprovechar las herramientas que desde la fundación, con el apoyo de Domopaz, hemos intentado brindarles para su formación como líderes políticos responsables. Pues esa es la única forma de trabajar por nuestro país y de construir una democracia más fuerte y una paz estable y duradera. Llegar hoy acá a este punto es un motivo de orgullo para la fundación Domopaz, para la fundación Hans Seidel, pero también para la Coordinación General de la Red Colombia. Realmente ustedes van a transformar las sociedades en las que viven, los municipios donde viven, las localidades donde viven. Así que muchos éxitos y tenemos 40 días para seguir acumulando apoyos electorales. Muchas gracias.